Twitter se convirtió en el canal donde los artistas y personalidades internacionales dieron su muestra de apoyo a los afectados por la erupción del Volcán de Fuego, ocurrida ayer en Guatemala, foto tomada de web desde ayer, Guatemala. Vive momentos trágicos tras la erupción del Volcán de Fuego, ubicado entre los departamentos de Escuintla y Chimaltenango, siendo estos los mayormente afectados con cifras que llegan a más de 60 muertos y miles de damnificados. De acuerdo con el comercio, Twitter se convirtió en la principal plataforma donde varios artistas y personalidades de todo el mundo se solidarizaron con palabras de apoyo para el pueblo guatemalteco. Estos fueron los artistas que mostraron su preocupación y apoyo, hermanos de Guatemala. Mi solidaridad con los damnificados por este desastre de la naturaleza y mis condolencias a las familias de los fallecidos, Ricardo Arjona marca registrada, arroba Ricardo. Arjona, 4 de junio de 2018, mi corazón con Guatemala. Hermanos, chupines, mi corazón, mi cariño, mis oraciones y solidarias. Gracias por ver el video con ustedes. Hago votos por que todos mis amigos a la este acudir en bien, Edgar Vivar, at 4 de junio de 2018, señor mío, Guatemala te necesitas. Aquí está la información para que puedes ayudar a los damnificados del. Sean Fuertes, no están solos, Belinda, at Belinda Pop, 4 de junio de 2018, hermanos de Guatemala. Un fuerte abrazo a los afectados por la erupción del. Que el Señor se glorifique en medio de este terrible desastre natural. Declaremos en el nombre de Jesús protección, consuelo y amor de Dios sobre ellos a través de su pueblo. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra, salmos 121 en 2pic.twitter.com barra 6cucbit, ccuc, marcosuit, arroba marcosuit. 4 de junio de 2018, mis queridos amigos de Guatemala, están en mis pensamientos. Mucha fuerza, Cani Garcia, at Cana Garcia, 4 de junio de 2018 en el tema.